Bring, bring, go away, come to play another day, another day In the chill, bring, bring, go away Cerebro, cerebro, gracias por estar en mi cabeza y no en mis rodillas Si no, no podría hincarme a rezar ni cumplir esa promesa Que no puedo revelar Gracias cerebro por dejarme en paz Orgasmo Orgasmo Orgasmo, orgasmo, gracias por estar dentro de mi piel y no me alcancía Si no, no podría ahorrar, me fundiría Gracias orgasmo por dejarme en paz 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 Envidia, envidia, operas la radio del pueblo fantasma Y esa frecuencia no logro escuchar Mis pies son de viento, mi mente de ámbar Mis pies son de viento, mi mente de ámbar Mis pies son de viento, mi mente de ámbar Miga mente de ámbar Gracias orgasmo por dejarme en paz 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 Sofia, Sofia, gracias por estar lejos de mi vida Y no cambia el screamo, si no, no podría Pensar un bebé, cómo de tomar el disco Gr biscindre té bebé, cuál es el čar Chica de set imprima Gracias sopía por dejarme en paz Gracias a la vida que me ha dado tanto Cerebro, orgasmo, envidia, sofia Gracias cerebro por dejarme en paz Gracias envidia por dejarme en paz Gracias sofía por dejarme en paz Obrigado sofia por dejarme en paz Obrigada sofia por dejarme en paz Obrigado, obrigado, obrigado Gracias por me deixarme en paz Cerebro, orgasmo, envidia, sofia Gracias a la semilla por dejarme en paz Gracias a la semilla por dejarme en paz En la curva del camino, dos amores encontré Pero el camino seguía, la curva ya la pasé Pero el camino seguía, la curva ya la pasé El cruzar la encrucijada exige concentración El cruzar la encrucijada exige concentración Si mi cicatriz hablara, contaría su versión Nada más Atahualpa y Marco Polo van a sentarse a la orilla Para pensar en sus cosas y abrazarse las rodillas Nada más Conozco un modo Ante la duda todo ¿Qué le vas a hacer si sos un niño o tú? Asúmelo Nada más Ante la duda todo Ante la duda todo ¿Qué le vas a hacer si ya apretaste el botón? ¿Qué le vas a hacer si sos un niño o tú? Oh no Precipicios remolinos Volvieron mi voz cascada Volvieron mi voz cascada Precipicios remolinos Volvieron mi voz cascada Solo tenía un barril Y oía el ruido del agua Y solo tengo un barril Y escucho el ruido del agua Nada más Conozco un modo Ante la duda todo ¿Qué le vas a hacer si sos un niño o tú? Asúmelo Nada más Conozco un modo Ante la duda todo ¿Qué le vas a hacer si ya apretaste el botón? De random Om Om ¿Qué le vas a hacer si ya apretaste el botón? De random Om ¿Qué le vas a hacer si ya apretaste el botón? ¿Qué le vas a hacer si ya apretaste el botón? ¿Qué le vas a hacer si ya apretaste el botón? ¿Puedo? ¿Qué le vas a hacer si ya apretaste el botón? Jajajaja Oh Use Ya Despiden con un ademán, yo registro la luz del momento y sonrío y por dentro Abrió la noche, todos sus broches, se parece al mar Ya sé que no es lo mismo, pero nada pienso hacer, es que a mí me baila a mí mismo Simona salió al balcón a ver los lencejos, la tarde resbala en sus alas, no se pueden posar Siente algo que no logra descifrar, sucede que a veces mirarse en el cielo es mirarse al espejo Oh, ah, real Abrió la noche, todas con sus broches, me invitan al mar Ya sé que no es lo mismo, pero me causa placer A mí me baila a mí mismo, y Jesús es mi manager Jesús es mi coach Jesús es mi coach Jesús es mi coach Uh, lo que a mí me gusta cada vez Sentir el viento que sopla en la boca del metro del lavapies La, la, y en mí me baila a mí mismo Y Jesús es mi manager Bueno Un, dos, tres Y vamos entre espejismos Respetando las señales Componiendo madrigales En semana de turismo Aprendiendo el catequismo Que enseñan solo los viajes Esquivamos los viajes Y así se leyó el destino Llegarás a los corvinos Recargarás tu voltaje En el porche de un otoño De calor incoherente Los tornillos de mi mente Los consigo en el poloño Tan veloz como un queloño Pasapol por el sendero Como siempre tan austera Con su musa ensimismado Yo los miro colocado Colgando bajo el alero Oh, ah, 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 ah Cae el sol y se levanta y vuelve siempre que sale Nadie dudó de cuánto vale si a todos nos amamanta Seas bicho, seas planta, para él no hay nada nuevo Yo solo le canto y pruebo este té que preparamos Lo que en el campo encontramos, lo creo el sol con esmero Y fui hasta el mar buscando rima Cuando esto era un boceto, justo entonces llegó Beto Y presentó la turbina, hoy el agua está divina Piensa el gallo en su veleta, y yo pienso en tu silueta Y por todo lo que hemos pasado, ahora tus hombros quemados Descánsame en la luneta Chúpame la mente que ahí voy Chúpame la mente que ahí voy Suck my mind Chúpame la mente que ahí voy Chúpame la mente que ahí voy Suck my mind Chúpame la mente que ahí voy Chúpame la mente que ahí voy Chúpame la mente que ahí voy Y si va por favor Chupa me la mente cable La guitarra Así que tele tome su tele y haga como Chele Chupa me la mente cable Chupa me la mente cable Chupa me la mente cable Así que dele, tome su tele y haga como Chele. La 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 Como es costumbre han sido electos enanos en lo alto Y están forrándose Mientras el Papa en su despacho Enciende su Toscano Y firma la canonización de Vito Corleone Es tan absurdo lo que pasa Que deja así de serla Y se vuelve normal Como es costumbre han sido electos Enanos en lo alto Y están forrados Sigue la especie fascinada Drogada por la bruma Que el diablo propagó Mientras el Papa en su despacho Enciende otro Toscano Y firma la canonización de algún reverendo Siempre igual Siempre igual Medimos las arrugas del calor De fondo del universo Nunca paz Quizás cuando éramos amebas Era de otra manera No sé No sé Es tan absurdo lo que pasa Que deja así de serlo Y se vuelve normal Dentro del círculo de tiza Hagamos la sonrisa De Mona Lisa Loving you It's easy cause you're beautiful Making love with you It's all I wanna do Loving you It's more than just a dream come true And every day my life Is filled with love in you No one else can make me feel The colors that you bring Stay with me while we grow old And we will live each day in springtime cause Loving you Has made my life so beautiful And every day my life Is out of loving you Loving you I see your soul come shining through And every time that we Mmm I'm more in love with you La 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 la, la la la, la 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 Du 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Qué importa saber quién soy? Ni de dónde vengo ni hacia dónde voy Lo que yo quiero son tus lindos ojos Llenos de amor Y el sol brilla en lo infinito Y el mundo es tan pequeñito ¿Qué importa saber quién soy? Ni de dónde vengo ni hacia dónde voy ¿Qué importa saber quién soy? Ni de dónde vengo ni hacia dónde voy Lo que yo quiero son tus lindos ojos Llenos de amor Y el sol brilla en lo infinito Y el mundo es tan pequeñito ¿Qué importa saber quién soy? Ni de dónde vengo ni hacia dónde voy Tú me desprecias por ser un vagabundo Más mi destino es vivir así Tú me desprecias pues soy un vagabundo Más mi destino es vivir así Si vagabundo es el propio mundo Que va girando en el cielo azul ¿Qué importa saber quién soy? Ni de dónde vengo ni hacia dónde voy Yo lo que quiero es que me den amor Que me va la vida y que me da calor No tiene importancia Si puedes Respira profundamente Concéntrate en el latido de tu corazón Siente el pulso vital que te sostiene Te enraiza en el aquí y ahora En tu presente Deja que el aire llene los espacios vacíos De todo tu cuerpo Permite que ese aire nuevo Oxigene cada porción de tus células Ahora quiero que te concentres En estas palabras Y tú puedes Sí, sí, sí puedes Me lo dijo el jardinero Disfrutemos Disfrutemos mientras podamos Es para crecer más fuerte Que a veces Viene bien andar pelado Si puedes Si puedes Sí, sí, sí puedes Sí, sí, sí puedes Sí, sí, sí puedes Recibirás el gospel En tus membranas Hermano 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 Y si te portas Bien Será mañana Si puedes Sí, 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 sí Esto es lo que me late Tuve un rato de imaginación Nadie pagó el rescate Si puedes, si Si puedes Permite que la vibración de estas palabras Y mude, vende y revive Yo muero, si muero, yo muero, si muero Si, si, si muero Si muero, si muero Si, porque si puedes Repite conmigo Si, si, hasta que dejes de tener sentido Si puedes Si, repite dormido Si puedes Presiento que esta noche soy un lirio En esta curvilínea efervescencia Que viene a complicarme En la existencia Porque no me quedé leyendo un libro A veces A veces no domino este manurio En el amar ninguno es eminencia No, 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 no Veré de atravesar la turbulencia Antes que todo se me haga mercurio No, 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 no No sé si es beneficio o maleficio Poder ver tan de cerca los anzuelos Quería hacer un arpa con su tanza Habrá que conversarlo con Dionisios Los de los universos paralelos Y sonreír mirando en lontananza Uáháháhááháha Uáháhááháhá?! Ah, en el medio de tus pies Ah, yo perdía la cabeza Ah, me pensé que eras un dodo Ah, eras un ave de empresa Pero ¿quién le hace una mancha más a los celotes? ¿Quién le hace una gota más al mar? ¿Quién le hace una mancha más a la alfombra? Ah, no le viene mal a la alfombra Una nota más Ah, ayer pasé por tu casa Ah, me tiraste un vendrugo Ah, ya está llena de migajas Ah, la calle por donde subo ¿Pero qué le hace una mancha más a los celotes? ¿Quién le hace una mancha más a la alfombra? No le viene mal a la alfombra, una nota más ¿Pero qué le hace una mancha más a los celotes? ¿Qué le hace una mancha más a los celotes? ¿Qué le hace una mancha más a la alfombra? No le viene mal a la alfombra, una nota más No le viene mal a la alfombra, una nota más a la alfombra, una nota más a la alfombra, una nota más a la alfombra. Recuerdo aquella noche Soñé que estaba muerto Recuerdo aquella noche Soñé Soñé que estaba muerto Soñé que estaba muerto Yo Y mi amigo de color Mi amigo Piel roja Y yo En el reino de los muertos El huerto Donde invertida crece la flor El puerto Donde te espera quizás, quizás, quizás Tu último amor El otro lado de la luz El lado de al lado El lado al lado El lado El lado El lado Crudo De la luz El lado El lado El lado De la Cruz Todos cuchichean Todos, parlotean Todos, hurracas Parlanchinas No paraban de hablar Cuchichaban, parloteaban Hurracas Parlan Chinas Ceres de traje y corbata Ceres de traje y corbata Con la cola entre las patas Ceres de traje y corbata Ceruando, gimiendo C novamente Gimiendo, gimiendo, ¿qué será de mí?, ¿qué será de mí?, ¿qué haré con todo lo que nunca di?, ¿qué haré con todo lo que nunca di?, todo lo que escondí de mí, todo lo que escondí de mí, pero por suerte, por suerte, en el medio de aquella muerte, mi amigo piel roja y yo, no, no estábamos preocupados, por lo de aquellos tarados, sino que para asimilar que estamos en el fin, hágame una seña en forma de botella de Jim Beam, Jim Beam. Jim Beam, Jim Beam, Jim Beam, Jim Beam, en forma de botella de Jim Beam, Jim Beam. ¡SIMBIM! 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 En forma de otra es la esencia. ¡SIMBIM! 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 Cuando caen Tus atuendos Todo entiendo El sentido De la tierra Todo cierra Por la curva De tu tallo Pasa un rayo Fui en el fondo Es imposible Fui en el fondo Viajar contigo Es serio No tiene freno Nuestro convoy Pero tiene misterio Llevo la guía Del viajero Dice que somos eternos Pasajeros Viajar los dos así No se ensaya No hay academia Para volar En mantarraya Viajar contigo Sin paletas Es tan intenso Como escuchar La vida secreta De las plantas Tápate los oídos Mi niña Que están hablando Las arenas Y que las cosas Que cuentan Sonrojan La luna llena Vamos a narrar Vamos a narrar Las andanzas Las de la momia Gitana No tiene pies Ni cabeza Nadie sabe Cómo se llama Ella vaga en los contornos Del viento de la mañana Y en lo profundo del sueño Ves brillar su caravana Se ha desenrollado la momia Se ha desenrollado Se ha desenrollado La momia Gitana Se ha desenrollado la momia Se ha desenrollado Se ha desenrollado La momia Gitana En el medio De los olivos Santo Dios Ah Suspiraba Una andaluza Y en el suspiro Decía Cómo he sido Tan ilusa Ay Que me ha arrancado La momia Gitana Mi corazón Nuevecito Lo que antes Era aceituna Hoy tan solo Un huesito Se ha desenrollado Se ha desenrollado La momia Gitana Se ha desenrollado La momia Se ha desenrollado Se ha desenrollado La momia Gitana Hay vida Vida Vivida Vida Vivida Tú me sales Con cada cosa Me alimentas Noche y día Por salada Más sabrosa Tu hermana Yo me la hacía Una momia Pero al quitarle De las vendas Llevaba el fuego En los huesos Y hoy en día Hoy en día Que ya no sé Por dónde anda Se me quema Se me quema El pensamiento Con los tonitos Del alba Se ha desenrollado La momia Se ha desenrollado Se ha desenrollado La momia Gitana Se ha desenrollado La momia Se ha desenrollado Se ha desenrollado La momia Gitana Ay 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 El día en que me morí Fui y pedí que me embalsamen Para renacer en el tiempo En el cantar de los juglares Yo soy la momia gitana Yo soy la momia De la que hablaban Las arenas candentes Espero que te hayas tapado Los oídos Mi niña Se ha desenrollado Se ha desenrollado Ay 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 Me Ay 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 ¡Gracias! 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 Sometimes we are tired when we reach our destination, but we are always glad to be here. It's a long wild ride, and sometimes we are tired when we reach our destination, but we are always glad to be here. It's a long wild ride. I feel like I'm telling a story. It's a long wild ride. It's a long wild ride. It's a long wild ride. Irivolvere, irivolvere, ir. It's a long wild ride. It's a long wild ride. Irrivolvere, irrivolvere, ir. Irrivolvere, irrivolvere, ir. Irrivolvere, ir. Irrivolvere, ir. Irrivolvere, ir. Irrivolvere, ir. 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 Irrivolvere, irrivolvere, ir. Irrivolvere, ir. Y revolveré ir Y revolveré ir Y revolveré ir Y revolveré ir It's a wild ride It's a wild ride It's a wild ride It's a wild ride Y revolveré ir It's a wild ride Wild ride It's a wild ride んで por acá Y revolveré ir Y revolveré ir Y revolveré ir Irivolvere, Irivolvere Irivolvere, 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 Iri It's a long while, right? Irivolvere, Irivolvere Irivolvere, Irivolvere 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 Irivolvere